Giselle Blondet es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana. La presentadora se apodera cada tarde de la pantalla de Telemundo como una de las anfitrionas del programa La Mesa Caliente que la cadena hispana transmite a la 3pm hora del este. En esta nueva etapa de su carrera comenzó a escribir en marzo del año pasado. La que fuera la jueza del reality show Nuestra Belleza Latina ha vivido muchos momentos inolvidables pero probablemente ninguno tan especial como el que vivió este martes. La conductora quien supera el millón de seguidores en Instagram tuvo la oportunidad de conversar en el show con una medium quien contactó desde el set con su madre fallecida. Tu mamá me muestra una imagen de tú caminando en muchas oportunidades sola con tus hijos agarrados como si fueran unos pollitos como la mamá gallina y ella dice que está orgullosa de que tú hayas podido tener la fuerza para poder dar esos pasos en momentos que pensabas que no ibas a poder pero que fuiste como esa mamá gallina que siempre protegió a sus hijos en momentos que tú sentías que no ibas a poder protegerlos. Ella dice que te lo muestra también para que cuando tú sientas que no tienes esa mamá gallina que te proteja pues ella está ahí también con tus pollitos, le dijo la medium. La conductora no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar su mensaje. Gracias por este mensaje, dijo visiblemente emocionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!